En el mundo del boxeo, pocas cosas generan tanta expectativa como un enfrentamiento entre dos de los más grandes talentos de México. Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía están listos para subir al ring en lo que promete ser una de las peleas más emocionantes del año. El 4 de mayo, Las Vegas será testigo de una batalla que podría cambiar el curso de la historia pugilística de México. Canelo con su experiencia y habilidad probada se enfrenta a un joven Munguía cuyo récord invicto y hambre de gloria lo convierten en un rival formidable. Abel Sánchez, el veterano entrenador conocido por su franqueza y conocimiento profundo del deporte, no ha dudado en dar su heredicto. Canelo podría noquear a Munguía en los últimos asaltos. Y es que la pelea se perfila como un clásico instantáneo. Los primeros rounds serán un juego de ajedrez con ambos boxeadores buscando encontrar la debilidad en la armadura del otro. Sánchez predice que la experiencia de Canelo será la clave. Los primeros seis asaltos serán difíciles para ambos muchachos, dijo, pero Canelo lo medirá y lo evaluará. La estrategia es clara, Canelo usará su astucia para desgastar a Munguía buscando ese momento de debilidad para aceptar el golpe final. Pero por supuesto no subestimemos a Munguía, a pesar de ser solo su segunda pelea bajo la tutela de Freddie Roach, el joven tiene la fuerza y la valentía de un león. El propio Abel Sánchez admite que los primeros asaltos serán complicados para Canelo. Munguía es un guerrero y si hay algo que sabemos de los guerreros es que nunca se rinde sin luchar. La pelea también es un choque de estilos. Canelo es el maestro técnico, contra Munguía el poderoso noqueador. ¿Podrá la técnica superar la fuerza bruta o veremos al joven desafiar las probabilidades y tomar la corona del rey? Lo que es seguro es que el MGM Grand de Las Vegas estará lleno hasta los topes. Los fanáticos del boxeo de todo el mundo estarán pegados a sus pantallas, esperando ver si la predicción de Sánchez se hace realidad. Por supuesto no es para menos. La última vez que Canelo enfrentó a otro mexicano fue Julio César Chávez Jr. Y nos dejó un espectáculo para recordar, aunque lamentablemente su oponente no haya querido ir a la guerra. Pero esta vez hay más en juego. No solo es una pelea entre compatriotas, es una pelea por los cuatro cinturones de la división de las 168 libras. La presión está sobre los hombros de ambos púgiles. Para Canelo esta es la oportunidad de solidificar su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos. Para Munguía es la chance de demostrar que pertenece a la élite del boxeo. Ambos tienen mucho que ganar, pero también mucho que perder. Mientras tanto, nosotros los espectadores podemos solo esperar y especular. ¿Será Canelo Álvarez el estratega que predijo Sánchez o Munguía sorprenderá al mundo con una victoria inesperada? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Cuando estos dos boxeadores se choquen, el mundo del boxeo sentirá el impacto. La conclusión de los fanáticos, y con justa razón, es que por más talento que tenga Jaime Munguía, aún no tienen la experiencia suficiente para enfrentar a alguien como Canelo Álvarez. E incluso las propias palabras del gran Julio César Chávez instaban conscientemente a que Munguía debió de haber tenido unas dos peleas más antes de enfrentar al llamado rostro del boxeo. ¿Cuál es tu predicción y tu opinión sobre este combate entre Saúl Canelo Álvarez, ya confirmado, y Jaime Munguía para el 4 de mayo? Hasta un próximo video informativo, banda.